No ha pasado un solo día sin que tú alumbraras los pasos del camino que tomamos una vez para nunca abandonar Casi siempre estaba lejos cuando tú merecías más de mí pero jamás reprochabas que no estuviera allí Conocí muchos lugares y lloré cuando nadie miraba Tanta gente a la que nunca he vuelto a ver, pero no voy a olvidar Volvería una y mil veces a vivir a tu lado la emoción De acariciar con detalles la piel y el corazón Una vida de aviones y escenarios que vienen y van Una vida tachando el calentario a gran velocidad Una vida queriéndome y tendiéndome la mano Bendigo aquella puerta que cruzamos La tarde que el destino nos llevó a vivir Una vida Eres la luz del farol que alumbra mi ventana Después de tantas mañanas Después de tantas mañanas aún sigues ahí Una vida de aviones y escenarios que vienen y van Una vida Una vida Cachando el calendario a gran velocidad Una vida Queriéndome y tendiéndome la mano Bendigo aquella puerta que cruzamos La tarde La tarde que el destino nos llevó a vivir Una vida Una vida De aviones y escenarios que vienen y van Una vida Una vida Tachando el calendario a gran velocidad Una vida Queriéndome y tendiéndome la mano Bendigo aquella puerta que cruzamos La tarde que el destino nos llevó a vivir Una vida Quera Paraент化 Quera La tarde Quera 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 Quera